Gracias, muchas gracias, he venido a decirle esta noche a un gran hombre, a un gran artista que se entregó siempre por amor a su profesión, que lo quiero, lo admiro y lo respeto y que una vez que yo era muy pequeño me comentó que a mi abuelo le gustaba esta ocasión ahora siendo yo un hombre, quiero dedicarle con las mismas palabras la canción que a mi abuelo le gustaba para ti papá, para ti mi querido viejo Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba Años que vienen despacio, primero con que lentitud avanza Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos Oh Señor, perdiendo en el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío, porque se los va muy bueno Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decir Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos Y tiene historia sin tiempo Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Ahora ya caminas lerdo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre chunks Yo soy tu sangre, mi zien profundo Yo soy tu sangre, mi viejo Me desvista Nosotros 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 Gracias.